Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese, con Teodoro Rentería. De nueva cuenta nos visita Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo Económico. Sí, importante esto, que ya anunciaste y dábamos cuenta, Rafa, pero importante también esta actividad que 29 y 30 de octubre tendrá verificativo en Morelos. ¿De qué se trata? ¿Por qué hablar de ciencias de la salud y qué tiene que ver, ciencias de la vida, y qué tiene que ver esto con el desarrollo económico del Estado? Sí, pues mira, en primer lugar aprecio mucho el espacio, la oportunidad, saludos al auditorio. Tendremos en efecto el 29 y 30 de este mes, en el Centro de Convenciones, el primer encuentro internacional, oportunidades de negocios en ciencias de la vida. ¿Qué ciencias de la vida? Pues incluye toda una serie de actividades en las cuales Morelos es relevante. Incluye el área de biotecnología, Morelos es relevante. Incluye el área de farmacéutica, biotecnología relacionada con farmacéutica, biotecnología relacionada con alimentos, biotecnología relacionada con nutrimentos también, en la cual Morelos es muy importante. Este es un evento de corte internacional que ha venido siendo organizado por el gobierno del Estado de Morelos, pero con todo el apoyo de ProMéxico. ProMéxico está detrás de todo esto, respaldando esta iniciativa, incluso que el gobernador Adame ha tomado de forma personal. No es coincidencia que Morelos sea la sede para este evento. Morelos es muy importante por su capacidad de generación de conocimiento. Hemos ya comentado en muchas ocasiones, pues todos estos activos que tenemos en materia de infraestructura, en materia de capital humano, estos 40 centros de investigación, estos 2 mil investigadores, muchos de ellos relevantes. Tenemos un instituto de biotecnología de la UNAM, tenemos un instituto de biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tenemos institutos como el Mexicano de Tecnología del Agua, tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública en el Estado de Morelos, de manera que el potencial es muy amplio. Y esto por una parte. Por otra parte, la industria farmacéutica y la industria de dispositivos médicos, también, ya de mucha tradición aquí en el Estado de Morelos, creciendo, a pesar del ciclo económico, a pesar de la recesión con inversiones importantes. Entonces, Morelos reunía las características como sede geográfica para que esto ocurriera, un evento de este tipo ocurriera por primera vez en el país. Bien, estamos hablando de que quienes invierten o pueden hacer negocio en esto de las ciencias de la vida, ¿son grandes consorcios o sí hay cabida para alguien de por aquí que se pueda involucrar en el tema? Hay cabida para empresas locales, llamémosles así. Dame un ejemplo. Bueno, en Morelos tenemos algunas iniciando su interés por la investigación, no sé si pueda decir nombres, yo creo que está incursionando en esta área de investigación de forma muy interesante, IFA Celtics, localizada en CIVAC, está incursionando Darier, hasta cierto punto, en lo que es investigación en el área de farmacéutica, nutracéuticos y productos basados en biotecnología. Por otra parte, tenemos desprendimientos de los centros de investigación que se han convertido en empresas muy exitosas. Nombres, ahí está Corrosión y Protección, una empresa que le resuelve hoy a Pemex los problemas de corrosión de sus ductos, entre otros, ¿me entiendes? Son empresas, actividades interesantes, pero Morelos tiene potencial y no solo los corporativos transnacionales, que también los tenemos y Morelos, para qué doy nombres, todos los conocemos.